Cuando veo a través del vaso Veo a través del tiempo Donde los sentidos se dislocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que nos coma el día El amor que se trae en tu calor Pero te miraba Cuando veo a través del humo Me voy volando y tú eres mi guía Entre los mundos nos haremos viejos Donde algún día estaremos tranquilos Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que Nos coma el día del amor Que se trae en tu calor Pero te miraba No dejes que Nos coma el día del amor Que se trae en tu calor Pero te miraba No dejes que No dejes que Nos coma el día del amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh.